...de la maldición, la terna, y la terna de la maldición, unión volante. ¡Bien! Están ante la padrona con la unión volante de protesta Ya está con la bandera verde Haciendo fitness en el centro de Vigia Están ante la padrona 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 Este es la mañana, este es la lanza de Colombia, la ciudad de México, la destina de Chile. A la otra vez, por la línea, para el único que existe. Este es un partido de la lanza, la ciudad de México, concierto, con más, la ciudad de México, concierto, ¡Suscríbete al canal! 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 a la alcaldía municipal, la seña a este eje, a este los hermanos, los golistas, los hermanos fraternos de la monedora, poderosa unión, volantes de coqueta, con sus puertas de peñada, rojo, blanco y verde, verde, blanco y rojo. Es así, con las carentas planteadas, demostrando de esta manera, al público presente, lo que ellos han platicado con los diferentes ensayos, para mostrar a las autoridades y al público presente, y también las cámaras que están firmando, el día de hoy, no solamente uno, sino cantidad, cantidad de cámaras que están en este histórico plato principal, 15 de agosto. Y para que mañana, pasado, estén a la venta, pública, a nivel nacional, y de esta manera, con quien se va a demostrar, lo que se baila, lo que se practica, y lo que se lleva adelante, la gran entrada jordónica, en honor a la bonita miragosa, Virgen de Asuncia. Y también queremos comunicarle, de que estamos a un 75% de la entrada jordónica, aún nos falta un 25%, y que es así, con Algarria, con esas ganas, conseguida delante de esta entrada, y de las figuras de la morenada, morenada, unión volante de congenchar, a la cabeza del hermano, pobre, y señor, pobre, y señor, pobre, y señor. Nuestras entrevistaciones, para que el día de mañana, seguimos de la misma manera, presentes, en la diana jordónica, y el día de esta mañana, os despediremos. Nuestra manera es que, desde la mañana, y la siguiente estaremos, y el día de mañana, de los caras vortóricas. Es así, en las instantes, la santa de la morenada, unión volante de congenchar. Los saludos a los polígones originales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!